Hasta lo profundo Hacia lo oscuro Hasta la luz más extrema Mi mente me lleva a donde quiere Sobre todo si ando en bicicleta Mi mente me lleva a donde quiere Sobre todo si ando en bicicleta Cachamente Cachas Es que no sé que ya no quiero más Cachamente 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 Que se duplican con un pentaneo Cuál visión de alas de mariposa Que sabrá tu rostro quien se huele mil caras Tiniéndose de púrpura Y fucsia Cachamente 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 Es que no sé que ya no quiero más Cachamente Cachamente No podés parar Y al final Volverás Cachamente 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 Es que no sé que ya no sé que ya no quiero más Cachamente Es que no sé que ya no quiero más